Vamos a empezar si queréis. Mira, Miguel también quería aportar. Entonces, como sabéis, queríamos la junta hace como un poquito el fin de año durantiano un poquito diferente, ¿no? Como ha sido el año 2020. Hace dos viernes, pues tuvimos el libro Durantia y la pandemia, pues era una mesa redonda, unas charlas entre amigos, cada uno comentó cositas. La semana pasada, pues disfrutamos de otro encuentro con el clásico que le dijimos de apostar otra vez por el territorio comanche, donde se habló muy educadamente, o sea, actuó muy sosegadamente, se hablaron muchos temas. Estupendo, ¿no? Y ya hoy viernes 18, pues ya Miguel planteó un tema polémico en el libro Durantia y también interesante, que es la evolución biológica de la humanidad con el tema de la raza, la cepa, y que quería compartir algunas cositas que tú tienes preparadas, ¿no? Y si quiere, con eso ya empezamos un poquito ya. Cada uno plantea las dudas y cuestiones, ¿no? Pues si quiere, tú comparte. Si os parece bien, pues nada, voy a compartir yo ahora mi pantalla. Espero que os llega. Sí. Ah, no, la pantalla no. No llega a mi pantalla con mi texto. No. Si no, tienes que compartirla. Espera, no, no la tengo compartida. Sale un tío con gafas. Espera, espera, espera. Y una bufanda. Espera un momento, que es verdad. Me dispararon mi vida. Aquí. No, no la tenía compartida, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, perdón. Bueno, una pregunta es, esperamos que acabe si después comentamos o comentamos según vaya surgiendo. A mí me encanta el debate vivo y conforme sobre la marcha. Pero bueno, eso ya cada uno como lo quiera, no lo sé. Porque ir tomando nota de lo que uno quiere comentar y tal, como que a veces después pierde un poco la... Pero eso es una opinión mía nada más, ¿eh? Después ahí el orden... Esa pie de frescura, sí. Es verdad. Sin embargo, cuando te viene el momento de la pregunta, la duda o lo que quieras compartir, para mí eso es más fresco. Pero bueno, ya digo que lo que vosotros digáis. A mí me gusta lo espontáneo, lo improvisado. Eso de hacer un guión, no soy muy partidario. Pero soy yo, como dice Eduardo. Son mis ideas, mi manera de entender. Y bueno, venga, no me voy a enrollar más. Además, simplemente ves, aquí cogí en la RAE, raza, la defino como etnia. Esto es para entrar un poco así, un poco de aperitivo, ¿no? Etnia, casta, linaje, origen, abolengo, alcurnia, ascendencia, clan, tribu, etc. Familia, estirpe. Y de cepa, hay otras acepciones, pero las que nos interesan son estas. Nos dice casta, linaje, raza, origen, principio. Y vale, lo dejamos ahí. Ahora, antes de entrar en el debate o lo que queramos hacer aquí, os quiero compartir este vídeo, que algunos lo habréis visto, pero a lo mejor con que alguno no lo haya visto también, valdrá la pena. A ver, esto me dice que tengo que apretar CRTL y que le doy a click. A ver si os llega el vídeo. No. No, tienes que quitar lo que estás compartiendo y compartir el vídeo. Es que el vídeo lo tengo compartido, el enlace lo tengo en el mismo texto de lo que es esto. O sea, no llega, ¿no? No, no, tienes que abrirlo y compartir la pantalla cuando se te abre a ti. Vale. Ahora que se te ha abierto el YouTube, ahora que se te ha abierto el YouTube, tienes que compartir la pantalla de YouTube. Vale, pues a ver cómo lo hago esto yo. No funciona. Deja de compartir esto y se te habrá abierto YouTube en tu ordenador. Vale, ahora sí que me habéis pillado. Porque yo, esto es la primera vez que lo hago y o sea que esto, este enlace no, a vosotros no se os ha abierto. A mí se me ha abierto el vídeo aquí y ahora tengo que dejar de compartir que... El documento de Word y tendrás abierto el YouTube. Vale. Vale. Vale a compartir y tienes que ver tú el vídeo que lo estás viendo. Ahora, ¿veis el vídeo ahora vosotros? No. Yo no voy a decir. ¿Podéis cerrar los miclos, por favor? Nueva función, renovar función. A ver si es aquí, no lo sé. Aquí, un momento. Vale, 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 vale. Entonces ahora le tengo que dar aquí. Ahora sí, ya lo he pillado. Creo que es así, ¿no? Ahora sí. Dalo en Play. Venga, pues ahora ya le doy al Play. Pero rebobínalo. ¿Tienes que darle para atrás al principio? No, no, no. Un momento, un momento. Que esto se va a ir. Ahora. Ahora. Gracias. 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 Bueno, pues no sé si lo habíais visto todos o pocos, pero a mí yo una vez que lo vi me impactó y me lo guardé y siempre he estado deseando poderlo compartir con mis hermanos orantianos porque para mí no tiene desperdicio este vídeo. A ver si ahora puedo entrar, esperaros que ahora viene cuando la matan. Lo mismo que al revés, Miguel. Nueva función, sí, sí, sí. Ya le doy aquí, ahora ya lo he pillado. Ahí estamos. Pues, bueno, no sé si queréis que pongamos o que sigamos con esto o queréis comentar algo de lo que hemos visto, que a mí me apetece, yo qué sé, qué os parece, si ya lo habíais visto o qué. Sí, personalmente ese vídeo ya tiene su tiempo, por supuesto, es un experimento que hicieron los daneses y la verdad es que deja, viene a decir lo que dice el libro. Estamos tan amalgamados, todos, que posiblemente y sobre todo europeos, claro, más que nadie. Pero es un hecho constatado, o sea, es una realidad evidente. Este vídeo para mí viene a demostrarnos que efectivamente el libro nos está contando una realidad evidente. Muy bien. Sí, yo quería añadir también una cosa al hilo de todo esto y es que, no sé si sabéis, entiendo que sí, que lo habréis hecho, habéis buscado el concepto actual de raza entre seres humanos, me refiero. O sea, ¿qué dice la ciencia, digamos, que es la parte más ortodoxa y supuestamente atiende a hechos, no? ¿Qué dice la ciencia hoy del tema de las razas de los seres humanos? ¿Lo habéis buscado? Yo no me he preocupado de ella, no. Bien, bien, pues que comience el folclore. A ver, siempre hacer lo mismo, Santiago. Continúa y habla de lo que sabes. No, 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 es muy simple. Es que me llamó la atención porque, bueno, estuve buscando también un poquito los conceptos de raza, cepa, por intentar ubicarme también. Y yo sigo pensando, como ya dije el otro día, de que realmente somos mezclas de mezclas. Por consiguiente, buscar más allá, pienso que no tendría demasiado sentido. Y dije, bueno, voy a ver qué dice hoy. ¿Cuántas razas, de cuántas razas hablan hoy los científicos, no? Y me chocó que desde no hace mucho, no hace mucho, igual es de los años 80 ya, pero es mucho relativo, depende de la edad de cada uno. Bueno, ya no quieren hablar de razas malas, no hay diferencia. Es una única raza con variantes, pero que las variantes no dan la talla, por decir, la diferenciación que hay entre... Nosotros lo que vemos raza diferente es cuando tiene un aspecto distinto del que estamos acostumbrados. Entonces, le ves el color diferente o la forma de la cabeza o las estaturas o la compresión, lo que sea, ¿no? Nosotros, mira, este parece de otra raza porque, bueno, lo diferenciamos en lo que se llama el fenotipo, ¿no? A simple vista, qué es lo que te diferencia. Pero eso es lo que se expresa y viene expresado en los genes. Entonces, sí que es verdad que hay variación genética desde el genotipo de unos individuos a otros, de unas zonas del mundo a otras, pero hoy se explican por variabilidad natural y por selección natural de las zonas donde se fueron incubando, digamos, esos seres humanos. Pero ya no hablan de razas. Dicen que no tiene ningún sentido hablar de distintas razas de seres humanos. En realidad es una única raza. Solo que sí que es verdad que hay variantes. Y luego entraré en un concepto que también me llevó, pero bueno, yo quiero que Miguel haga su exposición y haga sus comentarios. Y luego a raíz de ahí, pues yo os comentaré lo último que se me vino a la cabeza con la reflexión de la raza desde el punto de vista urantiano, ¿no? A ver si más o menos, bueno, que igual sale ya a lo largo de la tertulia y si no, pues lo comentaremos a ver si os parece o no os parece. Sí, Santi, a mí me ha gustado mucho lo que tú has dicho. Como vamos a hablar de un tema, lo bueno es precisar los términos. Y ya luego, entonces, cuando yo estaba buscando eso mismo del tema de la raza, pues es verdad que hablan, diferentes científicos hablan desde los años 50, incluso la misma UNESCO hizo un informe que le llamaban algo así como la cuestión racial, y decía, estaba en los años 50, 1950, decía que recomendaba que el término raza humana era una cosa no muy científica, pues que era algo confuso, que solamente existe una raza, que es la raza humana, y luego esa raza se puede desglosar en etnias, en etnias, pero que hay una especie humana, y no hay, ahora mismo, claro, está la especie humana, pero no hay neandertales, o sea, que no hay taxonómicamente ni científicamente tanta división como para segmentar a las personas, y que solo hay una raza humana, que estamos ahora mismo viviendo aquí. No hay razas puras, como sería la adámica en su inicio, no hay razas. Entonces, aquello sí podría ser una cepa auténtica, que es lo que contrastaremos ahora, pero después, ahora ya, a partir de ahora, esto lo hablé también con Pablo, pero no sé si estará por ahí, no sé si se habrá conectado o no. Pero, en fin, ¿os creéis que empiezo a leer un poquito? No creo que lo haya hecho, bueno, por lo que veo aquí hay, pero es la letra grande y fácil de pillar, y después, si queréis, o interrumpéis cuando queréis. Bueno, dice Cepas, yo lo titulé Cepas, ¿no? Y voy poniendo todas las referencias, porque esto es literal, de tal como está en el libro, dice, el proceso de la evolución planetaria es ordenado y está controlado. El desarrollo de organismos superiores a partir de agrupaciones de vida más inferiores dice que no es accidental, o sea, eso está previsto. Dice, a veces el progreso evolutivo se demora temporalmente debido a la destrucción de ciertas líneas favorables de plasma vital existentes en una especie seleccionada. Dice que a menudo se necesitan eras y eras para reparar el daño ocasionado por la pérdida de una sola cepa superior de herencia humana. Yo entiendo que esto se está refiriendo a los, bueno, pues, hace cientos de miles o en los tiempos en que se empezaron a crear las distintas ratas o antes de que salieran los seis colores de aquí, de Urantia, ¿no? Sí, sí, yo también pienso eso, Miguel. Hay que tener en cuenta una cosa, si hacemos un poquito de análisis de situación, por decirlo de alguna manera, hay que pensar que los portadores de vida vinieron y dejaron ahí, pues nada, voy a decir así con poca gracia, un moco, o sea, dejaron ahí una chispa de algo y aquello, yo me lo imagino una especie de reloj biológico, de manera que tiene implementado dentro de su codificación genética una serie de características y eso hace que a lo largo del tiempo, en función de las condiciones, supongo, esto es cosecha, reflexión propia, no es completamente subjetivo, al cabo de tiempo, en función de las condiciones climáticas, de las condiciones ambientales, no solo climáticas, sino pues igual de posibilidad de alimento o no, pues aquello se desarrolla y se va convirtiendo y va dando paso unas cosas a otras. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que al principio la variabilidad de especies, pues puede ser mayor o menor que la que ahora no sabemos, pero lo que sí que está claro es que esos primeros elementos son los que después van a ir dando lo que ahora vemos, lo que ahora conocemos. Entonces, es más normal pensar en cepas que genéticamente son diferentes al comienzo de toda esta historia que no ahora. ¿Por qué? Porque al final ese reloj biológico acabaría cuajando en un ser humano y esos primeros seres humanos, esa diferenciación es posible que estuviera más acusada a esos comienzos que no hoy. Entonces, tiene más sentido pensar en que cepas que pueden ser individuos o grupos de individuos que portan características biológicas ligeramente diferentes, pero que pueden ser de interés para toda la civilización. Entonces, yo creo que cuando pensamos en cepas, en seres distintos y que son mejores que otras, no estamos hablando de presente, estamos hablando de pasado y de ancestro. Correcto. Gracias, Santi. Bueno, dice, una vez que estas cepas seleccionadas y superiores de protoplasma viviente han hecho su aparición, deberían ser celosa e inteligentemente protegidas. Y aquí nos da un pequeño toque, dice, en la mayor parte de los mundos habitados, estos potenciales superiores de vida son mucho más valorados que en Urantia. Bueno, nos da un toque, hay un pequeño tirón de oreja. Y ahora entramos aquí en lo que son las seis razas evolutivas, dice, la raza que domina durante las primeras eras de los mundos habitados es la del hombre rojo, que es habitualmente la primera en alcanzar los niveles humanos de desarrollo. Dice que las primeras ratas son un poco superiores a las posteriores. Como dice Santi, yo pienso que esto era en los inicios. Dice, el hombre rojo se halla muy por encima de la raza índiga, negra. Esto cualquiera que lo oyera ahora, pues ya le entraría y decir, esto tiene un tufo un poco racista, ¿no? Dice, los portadores de vida confieren el don completo de las energías vivientes a la raza roja o inicial. En aquellos mundos que tienen las seis razas evolutivas, los pueblos superiores son la primera, la tercera y la quinta razas, la roja, la amarilla y la azul. Repito, en aquellos mundos que tienen las seis razas evolutivas, los pueblos superiores son la primera, tercera y quinta razas, roja, amarilla y azul. Dice que las razas evolutivas alternan así en capacidad para el crecimiento intelectual y el desarrollo espiritual, estando la segunda, la cuarta y la sexta un poco menos dotadas. Un poco menos, tampoco no es tanto, ¿no? Dice que es una desgracia que Nuranthia hayáis perdido tan ampliamente a vuestros hombres azules superiores, salvo en la medida en que subsisten en vuestra raza blanca amalgamada. Dice que la pérdida de vuestros linajes naranja y verde tampoco no era de un interés tan importante. Bueno, debemos entender que al perder ese naranja y ese verde, ahora somos un poquito, esta amalgama es un poquito más rica o un poco superior, ¿no? Porque no me gusta eso superior e inferior, son términos que a mí me revelan un poco, pero que, bueno, si nos atenemos a los tiempos y al enfoque de lo que estamos considerando, tampoco no es para que yo me sienta incómodo, por lo menos. Yo creo que es superior genéticamente, simplemente. Hay que entenderlo como superioridad de los genes, no de las personas. Sí, sí, por supuesto. Pero claro, a día de hoy, con la sensibilidad de las razas, discriminaciones y todo esto, el que no esté dentro del tema le va a sonar un poquito así más difícil de digerir, ¿sabes? Y va por ahí. Sí, sí, es que no es políticamente correcto hablar de este tema hoy en día. Eso es lo que pasa. Pero también hay que perderle el miedo, porque eso yo creo que los años, por desgracia, 30 y 40 del siglo pasado, pues fueron una desgracia y plantaron una idea en el mundo de lo que eran las razas. Y yo creo que, por eso, en los años 50, la UNESCO y la ONU deciden dejar de hablar de las razas humanas. Yo creo que más bien, pues eso, es una cuestión también un poco política, ¿no? Ese miedo a que volvieran a hacer eso. Pero bueno, no quiero interrumpirte, Miguel. No, 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 ahí está, José Luis. Es que además está la orden del día. Con el renacimiento de la extrema derecha, de los extremismos derechos, esto todavía se está potenciando más. Y a mí eso me preocupa y casi te diría que me asusta. O sea, que no te creas que, por mucho que dijera la UNU y cantara la UNU, lo que es evidente es lo que tenemos y lo que estamos tocando hoy en día. Bueno, venga, sigo, dice, Ahora, si me permites, Miguel, un inciso, y tiene que ver con lo de superior e inferior. Nosotros, como somos, estamos muy adoctrinados en general, pensamos que lo superior es siempre más deseable que lo inferior. Y aunque le digas, hombre, claro, yo prefiero ser superior que lo inferior, ¿no? Eso parece, parecería que está en lugar o fuera de toda duda. Pero yo ahora quería hacer un inciso. Fíjate que nos han estado hablando de que la dotación más completa la tenía el hombre rojo. Pero, sin embargo, también te dice, que ahora acabas de leer, que si no hubieran existido esos otros grupos o tipos mortales de esos otros colores, habría potenciales que no habrían sido capaces de expresarse. Bien, y ahora vamos a hablar. Puede ser tan importante o más expresar esos potenciales que son tan escasos como aquellos otros que son más frecuentes. Y también estaríamos de acuerdo en eso. Entonces, yo quiero entender, o prefiero pensar, que cuando hablan de superior e inferior, no hablan de que sean mejores o peores, sino que aquellos tipos superiores o razas superiores de las que hablan, son aquellas que eran capaces de expresar más fácilmente o más cantidad de aspectos que podrían ser relevantes para la vida del ser humano. Y las que llaman inferiores son posiblemente las que tenían o menos posibilidades o presentaban aspectos como más diferenciales, menos troncales del ser humano. Siempre espiritualmente, perdona. Espiritual y físicamente. Espiritualmente hablando, ¿no? Por lo menos yo sí. No, no, al revés. Al revés. Al revés, Miguel. Espiritualmente hablando, yo creo que la capacidad... Vamos a ver. Y no sé si entrar... No sé si esto sería capaz de expresar hoy. Imagínate que eres un alfarero y creas una jarra. ¿Vale? Un creador que creó cosas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuando lo haces tienes una jarra, de 500 mililitros, de 500 centímetros, de medio litro de capacidad. ¿Vale? Pero el hacedor te proporciona agua y barro. Y te explica cómo modificar esa jarra. ¿Vale? Y entonces tú dedicas tiempo, el que te parece oportuno, a modificar esa jarra de manera que cuando acaba tu vida, pues hay quien la jarra que vino con medio litro, pues la ha convertido en litro y medio. Otra la ha dejado en 400, otra en 600, otra la mantuvo en 500. ¿Entendemos esa analogía? Entonces, entendida esa analogía, esas razas serían como... Pues mira, el rojo tiene la jarra de medio litro y el otro tiene una jarra de 300 mililitros. Pero eso no quiere decir que al final de tu existencia en este mundo, tu capacidad espiritual, que sería en esta analogía la capacidad de la jarra, la hayas podido modificar y puedas acabar tu existencia tiene una jarra de tres litros y medio y da igual que hayas nacido en blanco, negro o amarillo o que tu jarra inicial fuera de 300, de 400 o de 600 mililitros. ¿Por qué? Porque al final lo que tienes es lo que has construido, aparte de lo que tuviste de partida. Entonces, dicho eso, no es tan relevante de dónde partes, si no es relevante hasta dónde llegas. ¿Entiendes? No, yo por supuesto. Entonces, el que tu jarra sea de medio litro o de 400, solo es relevante en el momento en el que naces. 15 años después ya no es relevante, porque ha dependido de ti que modifiques, porque has tenido las herramientas para modificar la capacidad de esa jarra. Por consiguiente, no hay diferenciación desde el punto de vista espiritual en que un individuo tenga la jarra de 400 o de 500. Solamente es a nivel biológico. Vale. De acuerdo, Santi. No, yo a lo que me refería es que a mí yo es de la única manera que puedo entender un poquito mejor, aceptar lo que lo acepto. Raza superior, raza inferior, como al fin y al cabo el libro de Urantia a donde nos quiere llevar es a ser un día finalitarios, pues me imagino que al principio, cuando se refiere a las diferencias de razas o cepas, era de cara a que había cepas más animales, más atrasadas y cepas mucho más modernas. No me refiero a esto. No, espera, espera, Santi. Y a dónde quiero ir, que ahora, en base a lo que tú nos acabas de explicar o si no te he entendido mal, es que hoy con la amalgamación, porque me ha salido el que palabra brotó, que me ha salido, con la amalgamación racial o interracial que tenemos en el mundo, hoy todos podemos optar a tener una jarra de 500 centílitros. Quiero decir que ya no hay una diferencia por esa amalgama que tenemos, esa mezcla racial. Yo no sé si la estamos liando aquí parda entre tú y yo. ¿Cómo se queda la gente? Pero yo siempre tengo, yo, para mí, de la manera que yo lo entiendo y lo siento, es que todo lo que me indica, todo lo que me enseña y lo que aprendo del libro de Urantia, siempre lo llevo al terreno espiritual. Porque lo demás es obvio, ¿no? Ahora ya no hay diferencias raciales, pero sí que hay diferencias culturales, diferencias económicas, que son los que marcan esas diferencias. Ahora ya no podemos decir que el pueblo negro, índigo, es inferior intelectualmente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque aquí lo que marcan las diferencias son las culturas y el poderío económico de las grandes multinacionales, de Occidente contra Oriente, de Occidente contra África. Y digo contra y es una palabra que no me corresponde. No lo digo en un tono de lucha, sino simplemente que es verdad que hasta hace poco el pez grande se ha ido comiendo al pequeño. O sea, ya no es tanto la diferencia racial, sino es más la diferencia económica y cultural, lo que nos distingue o lo que nos distancia a unos de otros, los intereses. Bueno, no sé, ¿queréis comentar algo? ¿O estáis muy callados? Yo sí me gustaría que tengo la mano levantada, pero ¿no la veis? No, es que creo que tienes que hablar directamente, porque igual lo de las manos, en este formato no acaba de funcionar igual. Exacto. Llevando un poquito el respeto a esto y manteniendo. Yo ahora mismo, compartiendo el texto, no sé quién levanta la mano ni quién no. Vale, sí, pues a mí es muy interesante lo que acaba de decir Santi, ¿no? Pero no se ha quedado muy bien claro. Yo voy a dar mi explicación de lo que yo entiendo, según el libro de Urancia, ¿no? Lo que yo he llegado a entender, o lo que yo entiendo para mí, lo que es una raza superior y una raza inferior aquí, ¿no? Bueno, entonces yo también tengo entendido que o le doy la connotación de que para mí una raza más superior, como por ejemplo la roja o la azul del principio, es porque no olvidemos que estamos en un planeta decimal y un planeta, digamos, experiencial, como todos sabemos. Entonces pusieron ese plasma vital para ver qué salía y salieron todas estas razas. Para mí, ¿qué es su superior e inferior? Pues superior es que de este plasma vital que introducieron los portadores de vida, surgieron estas razas. Y entonces las tres que han dicho, ¿no? La roja, la azul y la, ¿cuál es la otra? La amarilla, creo, ¿no? Eran, digamos, las superiores. Para mí eso quiere decir que la cepa, esa información genética que habían plasmado los portadores de vida en ese plasma vital, en estas terrazas, era más superior, pero para mí esa superioridad es la capacidad espiritual que tenían esas razas en comparación con las otras, que en realidad es lo que realmente nos ha beneficiado o no beneficia al resto. Por eso te da tan poca importancia a estas tres razas, que es como la naranja y la verde y la otra que han desaparecido sin ningún interés, pero por eso yo creo que esa cepa, esa información de tener esa capacidad espiritual, para mí esa es la superioridad de la raza, ¿no? En comparación con otras. No tiene nada que ver ni el color ni nada de nada. Para mí esa es la superioridad en comparación con las otras, ¿no? Pero que al día de hoy, Gloria, no hay diferencias ya. Al día de hoy no. Estamos hablando del principio y aquí en el libro de la ansia te hablan cuando surgieron las razas y ese principio de razas. Y como tú has dicho la palabrita del amalgamiento este, pues es que hoy día no hay una raza pura, como ya hemos hablado anteriormente otras veces, ¿no? Entonces es un amalgamiento de todas las razas. Entonces todos llevamos información genética o cepas, como queramos llamarla, de todas estas razas que han sobrevivido. Y entonces, como ha dicho ahora a Santi anteriormente, pues cada uno tenemos una capacidad, yo creo que todos tenemos esa capacidad espiritual y como él ha dicho, pues en nuestro libro albedrío, pues vamos a elegir un camino u otro, pero ahora ya la capacidad para ser espirituales, creo que todos tenemos la misma. Entonces yo es lo que he diferenciado siempre cuando he leído de raza superior a inferior. Esa cualidad o esa capacidad para la espiritualidad, digamos, para concebir la espiritualidad y desarrollarla. Y creo que por ahora no digo nada más. Gracias. Yo quería decirle a mi querido amigo Miguel, él siempre está con su crecimiento espiritual y yo le digo que tiene que tener en cuenta el intelectual y el material, o sea, el crecimiento de la expansión del yo completo va acorde a los tres conceptos, lo material, lo intelectual y lo espiritual. Ojito con eso. Siempre. ¿Qué haríamos, por mucha espiritualidad que tuviéramos, Edu, qué haríamos si no tuviéramos un ambiente y un intelecto? ¿Cómo podríamos entender todos esos conceptos? Serían posibles, o sea, es que tienen que ir ligados. Lo complicado ¿cuál es, Edu? que nos desproporcionamos, uno a lo mejor es más apasionado o amoroso, otro es más frío, intelectual y analítico, otro está un poquito más mezcladito, pero en esa balanza andamos todos y uno se inclina más para allá, para acá, pero que estoy totalmente de acuerdo 100% contigo, Edu. Lo bonito y lo ideal sería eso, un porcentaje correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Mente, inteligencia y analítica para poder entender bien todo todo lo que es el resto. Que aunque no lo dices lo tienes en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero claro, bueno, ya me conoces, ¿qué te voy a decir? Venga, pues adelante, continúa. Vale. Dice, Un segundito, Miguel, es que hay en el chat que probablemente Pablo no pueda tomar la palabra, se le corte. Entonces, está comentando en el chat las clases de la sociedad habiéndose formado naturalmente persistirán hasta que el hombre logre poco a poco su eliminación evolucionaria mediante la manipulación inteligente de los recursos biológicos, intelectuales y espirituales de una civilización progresiva, tales como la renovación biológica de las cepas raciales, la capacitación del potencial cerebral aumentado que surgirá de este mejoramiento biológico y el estímulo religioso de los sentimientos del parentesco y hermandad mortales. Totalmente. Pero estas medidas no pueden dar sus verdaderos frutos sino en distantes milenios del futuro. Si bien mucho mejoramiento social resultará inmediatamente de la manipulación inteligente, prudente y paciente de estos factores de aceleración del progreso cultural. La religión es la palanca poderosa que eleva la civilización del caos. más es impotente separada del fulcro de una mente cebal y sana que descansa firmemente sobre la herencia cabal y sana. Ya te dejo la palabra. Gracias, Ana. Gracias. Si no, si por aquí más abajo también toca un poquito esto y yo todo lo que nos acaba de compartir Pablo lo he estado leyendo, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero que en estos días también lo he estado leyendo y es así, ¿no? Nos habla más abajo de que nosotros deberemos ya preocuparnos de mejorar nuestras razas o nuestra raza humana, pero ir eliminando no quiero decir la palabra, ir eliminando lo que no, lo que puede retrasar o entorpecer el progreso humano, pero que todavía nos están diciendo que no estamos preparados, no hay gente ética, moral y espiritualmente preparada para tomar decisiones discriminatorias de a qué o a quién hay que eliminar y no me gusta la palabra para que el resto pueda progresar, no son, son conceptos muy malos de compartir aquí, pero bueno, yo creo, yo creo Miguel si me permites que el problema es que el libro Durantia está escrito en la época en la que está escrito, o sea, cuando nos hacen la revelación son los años, son los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, pues, el libro Durantia yo creo que simplemente habla en el mismo idioma que se hablaba en el planeta Tierra en ese mismo momento, el idioma que se hablaba era una cuestión de razas y había un choque racial bestial, había una parte del mundo que decía que era una raza superior y yo creo que el libro Durantia coge el vocabulario de entonces clarísimamente, lógicamente en el libro Durantia no se habla de genética porque en ese momento todavía estaba empezando a estudiarse pero no era el fuerte de la ciencia y yo creo que tampoco es tan difícil de entender el libro Durantia cuando dice eliminar las cepas inferiores humanas por poner un ejemplo suena horrible pero yo lo imagino de la siguiente manera es muy sencillo lo que sobran no son humanos son las cepas se refiere a los genes hay genes que nos están causando muchísimos problemas son las enfermedades yo creo que a día de hoy se está practicando ya esto que parece que da tanto miedo que es la famosa eugenesia y que da tanto miedo de decirlo porque lo utilizaron los nazis pero lo utilizaron horriblemente mal yo creo que es tiempo de empezar a hablar abiertamente de esto hay que eliminar las cepas inferiores pero se refieren a los genes no a las personas aquí tenemos muchísimas yo tengo cepas inferiores yo tengo psoriasis fíjate tengo un gen que sobra totalmente mi cuerpo y hay que eliminarlo y tenemos que hacer ese trabajo yo creo que el libro Durantia en ese sentido cuando lo lees ahora parece como que está fuera de lugar porque claro durante todos estos años que han pasado hemos ido eliminando esas palabras se han convertido en tabú lógicamente porque los nazis nos han obligado a convertirlas en tabú pero que no pasa nada por decirlo el libro Durantia dice eliminar las cepas humanas inferiores pero no tiene otra forma de expresarlo en aquellos años en aquellos años no podía habernos dicho nada de genes porque no estaba todavía en la ciencia aunque en algún momento sí que se intuye que el libro Durantia dice lo tenéis que hacer vosotros de acuerdo con la ciencia entonces bueno ese es el trabajo que nos queda eliminar esas cepas inferiores que son los genes y tampoco dice que ahora dice con el tiempo o sea que date cuenta que hace pocos años pocos años había lo de la espina bífida que las mujeres al dar a luz solían tener ese problema el feto hoy en día con una especie de pastillas se elimina se elimina ese problema eso se ven claro es decir que con la ciencia que tendrá que venir pero no ahora el problema es que siempre pensamos que tiene que ser ahora y lo que nos pasa ahora y tú estás diciendo que este libro es para mil años eso no es para ahora sí sí ahora a mí José Luis me acabas cuando me has hablado de tu de tu cepa psoriásica me has dicho no no de alguna manera es otro poquito es otro puntito más de luz para entenderlo más ese concepto más adecuadamente actual hoy ¿sabes? porque yo el primer día que leí la primera vez que leí el libro la verdad que estas partes me las tuve que tragar pero a base de apretarle ahí con el paro porque no no era capaz de digerirlo sin embargo los años y el transcurso vas viéndolo y lo vas entendiendo mucho mejor bueno ¿queréis que siga? ¿algún comentario más? dice estas modificaciones son beneficiosas para el progreso de la humanidad en su totalidad con tal con tal que sean posteriormente mejoradas por la raza adámica o violeta importada dice que en Urantia este plan normal de amalgamación no se llevó ampliamente a cabo y si no que se lo digan a Edu que ahí tiene una rabieta siempre no lo digo por el fallo de la raza adámica que estamos pagando nosotros por el caligastia y estos tíos estamos pagando cosas que no nos corresponden por ahí que lo hemos hablado muchas veces dice repito en Urantia este plan normal de amalgamación no se llevó ampliamente a cabo y este fracaso en la ejecución del plan para la evolución racial hace que os resulte imposible comprender muchas cosas sobre el estado de estos pueblos en un planeta habitado de tipo medio a través de la observación de los restos de estas primeras razas de vuestro mundo o sea que nos están diciendo que por mucho que excavemos y encontremos civilizaciones pasadas nos va a ser muy imposible comprender muchas cosas más allá de lo que nos indique el ADN o tal bueno aquí nos habla de nos dice que las razas más progresivas utilizan habitualmente como obreros utilizaban perdón no pone utilizan las razas más progresivas bueno hablan en pasado las razas más progresivas utilizan habitualmente como obreros a los humanos más atrasados y esto explica el origen de la esclavitud en los planetas durante las épocas promitivas dice que los hombres rojos normalmente someten a los anaranjados mientras que la raza amarilla esclaviza habitualmente a la verde y el hombre azul somete al índigo estas seis razas evolutivas están destinadas a mezclarse y a ser realmente a ser realzadas mediante su amalgamación con la progenie de los mejoradores adámicos pero antes de que estos pueblos se mezclen los inferiores y los incapaces son eliminados en su mayoría ahí voy a tocar otra vez expresiones dice la dificultad para ejecutar un programa radical como este en Urantia consiste en vuelvo a repetir porque aquí es lo que yo me refería antes dice la dificultad para ejecutar un programa radical como este en Urantia consiste en la ausencia de jueces competentes para decidir sobre la aptitud o incapacidad biológica de los individuos de las razas de vuestro mundo está más claro agua dice a pesar de este obstáculo parece que deberíais ser capaces de poneros de acuerdo sobre la exclusión biológica de vuestros linajes más acusadamente incapaces deficientes degenerados y antisociales y aquí no estamos hablando ya de psoriasis yo aquí creo que se va más allá de psoriasis José Luis y te pido disculpas no dice que generalmente los pueblos violetas no empiezan a amalgamarse con los nativos planetarios hasta que su propio grupo no asciende a más de un millón de miembros vale y aquí ya ves y la gente espera con impaciencia el día en que se anunciará que aquellos que han manifestado los requisitos para pertenecer a los linajes raciales superiores pueden dirigirse hacia el jardín de Edén para ser elegidos allí por los hijos y las hijas de Adán como padres y madres evolutivos del nuevo tipo mezclado de la humanidad bueno esto que acabamos de leer y este comentario que yo he hecho hemos de entenderlo siempre que viene que está hablando de hace cientos de miles o millones de años si me permites Miguel ese párrafo tan duro a día de hoy yo lo traduzco de la siguiente manera esto se está esto se está haciendo a día de hoy es totalmente totalmente cierto nosotros ahora mismo en los mundos occidentales en los países occidentales estamos excluyendo biológicamente a unos linajes que son deficientes y lo estamos haciendo porque se ha llegado a un acuerdo así por parte de la sociedad y hay gente que no se da cuenta pero es así no se permite en principio reproducirse a la gente que tiene síndrome de Down por poner un ejemplo por poner un ejemplo pero está socialmente más visto y los estamos excluyendo biológicamente y yo creo que es correcto o sea quiero decir hay que entenderse sí perdona José Luis creo que este párrafo va más en línea digo yo con aquellos delincuentes que tienen un factor x tal y que habría que a lo mejor que suprimirlos con aquellos otros en fin a lo mejor deficiencias hereditarias donde como hoy en día en política hay que pillarlo todo con pinzas dependiendo del que estuviera en turno legislando o decidiendo pues la cosa podría ser un caos por eso no hay jueces competentes por eso no podemos hacerlo ahora mismo pero sí que se está haciendo a pequeño sí que se está haciendo cierto tipo de cosas sí que se están excluyendo ciertos genes se están intentando excluir ciertos genes y sí que sí que se impide la procreación de ciertas y esterilizar personas que no están cualificadas para ser padres también se está haciendo eso está ahí va yo claro ahí va yo yo creo que es que la eliminación no quiere decir que elimines al individuo simplemente que lo esterilices que lo esterilices para que no se pueda reproducir y no solamente al que tenga una deficiencia física o biológica sino también a los antisociales como entonces estas personas que son es que son vamos que son malas que son que bueno estamos viendo cómo está el mundo ¿no? pues todas estas personas que son como por ejemplo un Hitler o cualquier otro bestia de esos que ha surgido o también que no se reproduzca ¿me entiendes? que no quiere decir que tú elimines al individuo ya que no sino evitar como ha dicho como ha dicho creo que José Luis pues que se reproduzca como los del síndrome de Down o cualquier otra deficiencia tanto biológica yo eso me parece bien no eliminar al individuo que es lo que a lo mejor choca y chirría sino simplemente esterilizarlo para que no se reproduzca y ya está y yo creo que eso no es si lo están viendo es que si queremos no sé mejorar la raza y evolucionar de alguna manera pues yo creo que está bien ¿no? Bueno pues yo aquí quería hacer un poco de poner un contrapunto yo siempre digo que cuando la sociedad tiene que prohibir impedir o tiene que obligar a no deja de ser una manifestación de falta de saber hacer o de falta de educación o de falta de entendimiento entonces podemos decir mira podríamos esterilizar a los individuos que consideramos antisociales claro llegaríamos a un consenso y tendríamos la patata caliente de decidir aquellos individuos que están porque los que son extremos es fácil de encontrar es decir el tío y ahora con perdón pero que es un pederasta empedernido pues está claro que casi todo el mundo está de acuerdo en que es un individuo antisocial y que era mejor pues que esas tendencias si se transmiten de manera genética pues que este individuo no tuviera descendencia vale pero habrá un montón de situaciones en las que no será tan claro entonces es muy difícil de llegar a esa conclusión entonces yo sería más partidario de comenzar políticas de educación de manera que el individuo tomara conciencia de que primero porque estarías pensé que estaríamos también o sea impidiendo una de las tareas que tiene el ser humano y es el de la paternidad entonces yo digo en vez de esterilizar aquel que nos parece antisocial lo que tenemos que hacer es permitirle tener hijos pero solo uno o al revés o decir no que los que consideramos o sea mantener o generar sistemas sociales en los que la venida al mundo de niños en cepas en linajes como en grupos que parezcan de mayor interés sea más fácil o más abundante que en aquellos que sean de menor interés de manera que aumentando el número de individuos de cepas mejores automáticamente se irá disminuyendo y desapareciendo el número de individuos de cepas inferiores y no llegar al extremo de tener que impedir o esterilizar que no deja de ser algo traumático y no sé hasta qué punto en nuestra cultura en nuestra sociedad podríamos considerarlo ético de individuos salvo que el mismo decida decir no yo quiero esterilizarme porque reconozco a mí me educan yo reconozco que tengo un problema que puede ser un problema biológico es decir tengo una enfermedad que yo no quiero que mis descendientes o nadie la padezca y tomo por propia iniciativa la decisión de decir no yo prefiero no tener descendencia prefiero no ser padre para evitar que ese problema pueda transmitirse pero es una decisión que la tomo en función de una educación y de una forma de entender la vida no obligado por un grupo social que puede tener intereses variables en función de la época en la que se toman esas decisiones pero a lo mejor si esa persona tiene esa capacidad para reconocer lo que hace entonces ya hay un abismo de esperanza pero es que hay personas que no se arrepienten y no creen que lo que hacen a lo mejor está mal y si lo creen porque todos los digamos los violadores y los pederastas que están en la cárcel yo creo que se les pregunta porque hay unos que son residentes que por mucha información y por mucho que tratan de digamos de educarlos para que vuelvan a la sociedad vuelven a recaer y no se curan digamos y hacen terapia y hacen demás y entonces también le dan la opción de esterilizarlos y ellos deciden que no les obliga nadie ellos deciden como tú has dicho pero claro eso es por eso te estoy diciendo que no hay jueces hoy día cada uno tenemos una forma de pensar y nadie se encuentra capacitado por lo menos yo no me encuentro ni lo haría de decidir o de juzgar quién se esteriliza y quién no pero claro cuando vemos personajes como hemos visto en la historia y hoy día pues yo pienso estos individuos no deberían de es que ni uno solo porque de todas sabes si ese uno es el que ha sacado la cepa el gen o el ADN del procreador es que como has dicho es que no hay jueces es que todo es muy relativo yo creo que lo más parecido ahora mismo al juez competente que necesitamos es la ciencia sin duda alguna quiero decir que la única manera de aplicar esto con corrección es que los que los genetistas vayan descubriendo los genes que están implicados en ciertas cosas porque igual esas personas que son tan antisociales puede que sea por una cuestión genética o puede que no o sea eso para empezar que igual nos estamos no podemos generalizar que no todos los violadores son por una cuestión genética ¿vale? que muchas veces es por una decisión personal que eso todavía es aún más duro ¿no? pero que la cuestión es que son yo creo la ciencia la que nos tiene que ir diciendo mira el gen tal cual pascual debe ser eliminado de las cepas humanas una ciencia mítica José Luis una ciencia no pero bueno la ciencia no una ciencia con interesada en multinacionales esto quiero decir ya te entiendo sí me entienden claro ya te entiendo tiene que ser claro efectivamente la ciencia tiene que ser lo más neutral posible supuestamente la ciencia debería ser siempre neutral pero es verdad que es verdad que no lo es pero si lo fuese si en un futuro vamos a decir a medio plazo la ciencia vuelve a ser bastante neutral pues es que es muy sencillo ellos son los que van descubriendo los genes que están implicados en determinadas cosas y son los que tienen que ir haciéndolos desaparecer al final los padres en un futuro a medio plazo deberíamos decir venga ayúdame vamos a ver cuál es mi genotipo vamos a ver el de mi esposa vamos a acercarnos y que nos ayudáis a decidir cuáles son los genes que tenemos que expulsar de nuestra familia así de sencillo es que eso existe hoy día en algunos países empieza a existir de que antes de que se casen se hacen unos análisis para ver si son compatibles genéticamente también esa es la eugenesia que promueve Liburantia desde mi punto de vista esa es la que nos dice que deberíamos aplicar esa es lo que pasa es que claro tú lo lees esto y no sabes de lo demás y dices pero qué barbaridad me están diciendo aquí bueno porque es que sacados de contexto estos párrafos son duros pero bueno tampoco es que no le estamos dejando a Miguel continuar que más adelante igual son mejores no pero está bien además Rita y Víctor creo que querían hablar también tienen la mano levantada adelante adelante Rita y Víctor yo es para comentaros que eso ya se hace o sea que cuando en una familia hay problemas que se sospecha que son que vienen por vías genéticas se hace un estudio genético y se separa esa cepa que produce ese daño yo voy a poner ahora un ejemplo tengo una amiga que tiene un mal genético y esa amiga llegó un momento que se esterilizó dijo que ella no quería traer al mundo la posibilidad de que tiene una hermana que está normal pero ella ha sacado el problema de su madre y entonces se esterilizó y después mi hijo tiene un problema cardíaco y la y la novia tiene antecedentes cardíacos entonces la familia entonces yo le he sugerido que antes de pensar en tener un bebé que se tienen que hacer un estudio genético para evitar la posibilidad de que con tanto antecedentes tanto por su parte como por la mía puedan llegar a tener problemas un niño y que tenga problemas cardíacos pues yo te digo que eso se hace ya lo que pasa que claro la seguridad social tiene que que andar un poquito más ligera en este sentido pero yo sé de gente que ya se lo han hecho se lo han hecho el tema el tema Rita bueno todo no es que para muestra un botón de lo que estamos ahora hablando estamos hablando del coronavirus y se habla o se ha intentado que las patentes fueran gratuitas para que todo el mundo tuviera acceso a estas y nanay o sea se han invertido tantos miles o cientos de miles de millones que para nada hay generosidad solidaria con el resto del mundo aquí es el negocio es lo que prima y a pagar y venga millones que estoy de acuerdo de que se haga una distribución pero cuando hablamos de cosas tan extremas como lo que estamos viendo ahora y que se piense todavía en lo económico y en las patentes y todo esto a mí eso me repatea mucho las tripas pero en fin es lo que hay pues venga vamos a seguir un poquito más dice generalmente los pueblos violetas no empiezan a amalgamarse con los nativos planetarios hasta que su propio ah bueno esto ya lo habíamos leído vale y la gente espera con impaciencia la gente del planeta en sí hasta el día en que le anunciarán lo que son los requisitos para pertenecer a los mirajes raciales superiores que pueden dirigirse hacia el jardín del Edén y ser allí elegidos vale dice como madres y padres del nuevo tipo mezclado de humanidad bien esto ya lo tenemos conocido cuando este linaje de los hijos materiales se añade a las razas en evolución de los mundos da comienzo una nueva era más grande de progreso evolutivo dice pero aunque los hijos de pura cepa de un jardín del Edén planetario pueden donarse a los miembros superiores de las razas evolutivas y mejorar así el nivel biológico de la humanidad a los linajes superiores de los mortales de Urantia no les resultaría beneficioso emparejarse con las razas inferiores o sea ya no estamos hablando ahora de la raza damica y la raza superior sino con las razas inferiores respecto a estas razas superiores ¿no? bueno creo que lo entiendo yo no tengo que ir explicando todo esto porque dice porque un proceder tan poco sabio como este pondría en peligro toda la civilización de vuestro mundo como no se ha llegado no se ha logrado llevar a cabo la armonización racial mediante la técnica adámica ahora tenéis que resolver vuestro problema planetario de mejoramiento racial mediante otros métodos de adaptación y de control principalmente humanos que es lo que estamos ahora considerando ¿no? el régimen edénico dice en la mayoría de los mundos habitados los jardines del edén permanecen como magníficos centros culturales y continúan funcionando he tocado esto de magníficos centros culturales porque ahora como ya no tenemos el tema de las cepas ahora las diferencias son culturales y tecnológicas y económicas por eso he resaltado esto más empiezo otra vez dice en la mayoría de los mundos habitados los jardines del edén permanecen como magníficos centros culturales y continúan funcionando época tras época como modelos sociales de conducta y costumbres planetarias incluso en los primeros tiempos cuando los pueblos violetas están relativamente aislados sus escuelas reciben a los candidatos apropiados procedentes de las razas del mundo mientras que los desarrollos industriales del jardín abren nuevos canales de relaciones culturales de qué manera nos enlaza lo que hasta ahora hemos visto razas superiores cepas inferiores y tal y ahora ya nos mete en lo que es en el meollo de lo que creo que estamos viendo ahora ahora ya estamos más que la diferencia racial ahora estamos en diferencias como dicen aquí aquí lo remarco dice mientras que los desarrollos industriales del jardín abren nuevos canales de relaciones comerciales que es lo que ahora prima y culturales por supuesto bueno no sé si me estoy liando o me estoy haciendo entender sigo que hablo mucho dice así es como los adanes y las evas y su progenie contribuyen a la expansión repentina de la cultura y al rápido mejoramiento de las razas evolutivas de sus mundos la amalgamación de las razas evolutivas con los hijos de Adán acrecienta y sella todas estas relaciones teniendo como resultado el mejoramiento inmediato del estado biológico la estimulación del potencial intelectual y el aumento de la receptividad espiritual esto si me permitís hacer un comentario esto está detectado por la por la ciencia y hay estudios científicos que lo datan en 37.000 años sí que se dan un margen entre 30.000 y 60.000 años la detección de unos genes que hacen que nos crezca la capacidad cerebral que por cierto los médicos después deducen que de ahí viene el problema del parto el problema del dolor en el parto y lo sitúan donde lo sitúa el libro Durantia o sea que realmente está incluso detectado hay un gen concreto que tienen verificado que hace que nos crezca el cerebro al ser humano más o menos hace 37.000 años no saben de dónde sale pero si lo tienen detectado y fechado es el momento en el que se incorpora ese gen que desconocen de dónde viene lo digo como curiosidad increíble las razas en los albores del hombre primitivo dice hace un millón de años los antepasados inmediatos del género humano hicieron su aparición mediante tres mutaciones repentinas y sucesivas en el tronco primitivo del tipo lemur de mamíferos placentarios bueno yo creo que esto ya podemos obviarlo porque estamos hablando es que no lo sé he seguido el ritmo de los documentos y como ya hemos entrado ya en un nivel ya más actual y todo esto como que esto ya se nos queda pero bueno si queréis lo podemos saltar o lo podemos considerar para bueno lo podemos ya que está aquí lo leo dice bueno son las 8 y 20 si queréis Miguel mira a mí me gustaría también este tema tiene muchas facetas entonces por ejemplo una de las cosas que a mí me llamó personalmente digo antes de pasar a este como han salido las cepas adánicas y este tema cuando yo leí por primera vez el libro Durantia me llamó mucho la atención yo creo que a todos nos llamaría mucho la atención que al leer la parte referente a cuando vienen seres extraterrestres hace medio millón de años y se mezclan unos pocos con los de aquí a su vez vienen otros dos seres celestiales de dos metros cerca de tres metros también extraterrestres y su progenie se mezcla con los seres humanos pues entonces de repente digo uy estamos una cosa que nos sonaba y que aparece en la Biblia los gigantes estas cosas extrañas que aparecen en la Biblia en el Antiguo Testamento pues ya le encuentran una explicación y cuando tú sabes que todo este tema de los extraterrestres que se mezclan claro la terminología extraterrestre no aparece como tal así en el libro Durantia hablan de seres celestiales elevación biológica mejoramiento pero dicho en términos de ahora del siglo XXI es que es muy fuerte lo que también dice o sea está hablando por un lado de mejoramiento genético para mejorarnos como seres humanos pero también nos está hablando que eso se puede conseguir aparte de aquí habla de que ahora tenemos que conseguirlo humanamente como sepamos si hay ingeniería genética que elimina genes defectuosos enfermedades o en este caso el tema de unos seres extraterrestres que no tiene otro nombre porque son extraterrestres entonces nosotros tenemos ahora mismo en nuestros genes y por nuestra sangre corre una información también muy elevada que eso me llamó a mí mucho la atención porque yo pensaba que estaba leyendo un libro de tipo espiritual pero luego es que claro es un libro tan amplio tan completo que te matiza hasta esa clase de detalles ¿no? nuestro cuerpo la altura cosas de ese tipo a mí me llamó mucho la atención ¿no? porque claro si yo abro un libro y pienso que voy a hablar de Dios y de Jesús y ahora veo este tema ¿no? a mí me resultó muy llamativo la verdad ¿no? entonces si eso lo cita es porque de alguna manera los genes o sea existe una cosa que se llama la epigenética la epigenética sabemos que significa que no existe la determinación genética ¿no? de aunque tú nazcas con unos genes defectuosos la epigenética te afirma que si tú a un gen que te aboca a una enfermedad si tú con un ambiente una estimulación adecuada eso se puede incluso eliminar me refiero a enfermedades a través de dietas una alimentación relaciones sociales saludables hay cosas y la epigenética es un campo cada vez más amplio cada vez más extenso ¿no? en el sentido de que nos abre también la posibilidad pero que aquí el libro Durantia nos muestra una cara para mí muy curiosa ¿no? o sea nos habla del poder también aunque existe la epigenética pero que también nos habla del poder de nuestros genes yo me acuerdo que cuando leí la muerte de Caín y Abel pues ahí comenta que se llevaban muy mal cada uno rechazando un poco uno el origen un poco raro Caín y Abel ¿no? cada uno tenía un progenitor bueno la historia que todos conocemos pero ahí habla de que si hubieran crecido y hubieran llegado a los treinta y tantos años el poder por ejemplo Abel Abel por lo que aquí comenta era le gustaba hacerle mucho daño era una cizaña constante por lo que cuenta a Caín reprochándole su origen reprochándose el problema o sea que le gustaba encontraba ahí una relación muy dañina pero ahí comenta el libro que si Abel hubiera crecido y llegara a la treintena de años y sus potenciales genéticos hubieran tenido tiempo de expresarse plenamente hubiera cambiado hubiera cambiado y no hubiera tenido ese entonces o sea que aquí a lo mejor nos está diciendo una información que también es importante o sea el ambiente predomina pero también los genes hay que considerarlos también que eso no todos los libros espirituales hablan de eso no es que encima además es tan sorprendente eso que dice el libro como que ni siquiera se conocía cuando este libro se imprime por primera vez el tema de la epigenética no se conoce no lo dice así Liburantia pero es verdad que Liburantia habla de expresión de genes lo dice de una manera con otras palabras pero sí que está hablando de que los genes están ahí la genética está ahí pero que no le había dado tiempo a expresarse a esa genética y eso es algo que los científicos han reconocido y que entienden ahora fíjate que ni siquiera en los años 80 o 90 cuando yo empecé a estudiar o a estudiar a leer esas cosas de genética entonces los genes eran cuadriculados era si tú tienes este gen se acabó y de repente más adelante en los años 90 2000 es cuando empiezan realmente a darse cuenta de que los genes no tienen por qué expresarse puede que estén pero no están expresados que había una capa que hacía que un gen se expresara o no eso el libro durante se intuye que lo está diciendo y lo está diciendo mucho antes de que se descubra y luego el tema del hombre de Cormañón que surge precisamente de Adán y Eva están muy sorprendidos los científicos porque bueno y esto es ciencia totalmente pura el hombre de Cormañón mide alrededor de dos metros tiene una capacidad cerebral de litro y medio de cerebro más que la capacidad media actual del ser humano tiene una cabeza más grande es más grande es más fuerte y o sea es evidente y además a lo largo de los años el hombre de Cormañón va degenerando en el Homo Sapiens actual pero degenerando clarísimamente cosa que si hablamos de la evolución de Darwin no tiene mucho sentido para los científicos y eso es un problema para ellos porque qué sentido tiene que hayamos degenerado evolutivamente en los últimos 40.000 años hemos perdido capacidad cerebral por ese amalgamiento de la raza que propiciaron a Danieva entonces y está totalmente detectado como penetra en el continente europeo viniendo del jardín del Edén está documentado y mide en dos metros que es que es muy para mí es muy fuerte eso es algo que he descubierto recientemente y a mí se me es una pieza de mi puzzle del libro Durantia de decir ostras es que los científicos están observando algo que nosotros ya sabemos por qué de dónde ha salido ese hombre de Cormañón que no tiene muy claro de dónde sale y que después se lleva por delante al hombre de Neardental claro vamos lo extermina porque claro la capacidad de de esa civilización es mucho más elevada pues nada pues venga con lo que habéis expuesto vamos a leerlo un poquito por encima y vaya Pablo Pablo el pobre hombre lleva intentando contactar y entrar con nosotros y no hay manera de que cuaje su que lo tiene muy mal allí en Venezuela bueno venga dice uno los tipos primitivos de lemures mientras estos lemures primitivos evolucionaban en el hemisferio occidental los mamíferos antepasados directos de la humanidad se establecían en el sureste de Asia en la zona original de la implantación central de vida pero en las fronteras de las regiones orientales hacía varios millones de años que los lémures yo lo digo lémures pero vamos veo que tiene aquí la tilde en la E que los lémures del tipo norteamericano habían emigrado hacia el oeste por el puente terrestre de Berink y habían avanzado lentamente hacia el suroeste a lo largo de la costa asiática dice que estas tribus migratorias alcanzaron finalmente perdón estoy admitiendo ahora en trajinés alcanzaron finalmente la región salubre situada entre el mar mediterráneo entonces mucho más extenso y las regiones montañosas en vías de elevarse de la península índica en estas tierras situadas al oeste de la india se unieron con otras cepas favorables y establecieron así la ascendencia de la raza humana fue en esta zona por aquel entonces casi paradisiaca y a partir de los descendientes superiores de este tipo de mamíferos lémures donde surgieron dos grandes grupos las tribus simias de los tiempos modernos y la especie humana actual así puede así se puede ver fácilmente que el único parentesco entre el hombre y el mono reside en el hecho de que ambos de que los dos descienden de los mamíferos intermedios una tribu en la que se produjo el nacimiento contemporáneo y la separación posterior de dos parejas de gemelos la pareja inferior destinada a engendrar los tipos modernos de monos babuinos simpatés y gorilas y la pareja superior destinada a continuar la línea ascendente que produjo por evolución al hombre mismo los grupos que fueron hacia el oeste los grupos que fueron hacia el oeste se contaminaron menos con las cepas atrasadas de origen ancestral común que los que se dirigieron hacia el este los cuales se mezclaron muy ampliamente con sus primos animales retrasados estos individuos no progresivos se encaminaron hacia el sur y se aparearon enseguida con las tribus inferiores más tarde un número creciente de mestizos regresaron al norte y se emparejaron yo diría se volvieron a emparejar y se emparejaron con los pueblos andónicos que se extendían con rapidez y dice que estas uniones desafortunadas deterioraron infaliblemente la raza superior cada vez menos poblados primitivos conservaron la adoración de aquel que da aliento esta civilización en sus albores estuvo amenazada de extinción siempre ha sido así en Urantia unas civilizaciones muy prometedoras se han deteriorado sucesivamente y han terminado por extinguirse debido a la locura de permitir que los individuos superiores procreen libremente con los inferiores existen muchas razones buenas y suficientes para llevar a cabo el proyecto de producir por evolución tres o seis razas de color en los mundos del espacio aunque los mortales de Urantia quizás no se encuentren en condiciones de apreciar plenamente todas estas razones quisiéramos quisiéramos llamar la atención sobre los puntos siguientes la variedad es indispensable para permitir el amplio funcionamiento de la selección natural la supervivencia diferencial de las cepas superiores dice que se obtienen razas mejores y más fuertes mediante el cruce entre diversos pueblos cuando esas razas diferentes son portadoras de factores hereditarios superiores y esto yo lo marqué aquí no sé por qué ahora cuando lo lea lo remarqué un poco dice las diferencias de categoría entre las ratas y entre los grupos dentro de cada rata son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y del altruismo humanos lo vuelvo a leer las diferencias de categoría entre las ratas y entre los grupos dentro de cada rata son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y el altruismo humanos de alguna manera tiene que ver un poquito con pues eso con la hermandad con la fraternidad con la espiritualidad y eso me lo dice mi mente mi mente intelectual Edu ay que he hecho aquí ahora dice la homogeneidad de la rata humana no es no es deseable dice la homogeneidad de la raza humana no es deseable hasta que los pueblos de un mundo evolutivo no alcancen unos niveles relativamente elevados de desarrollo espiritual o sea que esa homogeneidad que ahora nosotros hablamos de amalgamamiento es la que ahora la podemos entender pero no era no era posible en los en los tiempos en los tiempos pasados en una fecha superior en una en una fecha posterior del desarrollo evolutivo de la inteligencia los antepasados lémures de la especie humana estaban mucho más avanzados en Norteamérica que en otras regiones por eso fueron inducidos a emigrar desde el área de la implantación de vida occidental fueron inducidos lo he remarcado porque aquí entran los portadores de vida o sea yo lo entiendo así no sé si vosotros lo veis igual no lo vuelvo a leer este párrafo porque no sé a mí me llamó la atención dice en una fecha posterior del desarrollo evolutivo de la inteligencia los antepasados lémures de la especie humana estaban mucho más avanzados en Norteamérica que en otras regiones dice por eso fueron inducidos aquí yo no entiendo como el ajustador de pensamiento no sé si pensáis igual no a emigrar desde esa área de implantación de vida occidental pasando por el puente terrestre de Berink y a lo largo de la costa hasta el sudoeste de Asia donde continuaron evolucionando y se beneficiaron de la adición de ciertas cepas del grupo central de vida dice que el hombre evolucionó a partir así el hombre evolucionó así a partir de ciertas cepas vitales del centro oeste pero en las regiones centrales y próximo orientales no lo sé bueno no sé si ahora aquí yo creo que Miguel de inducir sí que puede ser el ajustador del pensamiento pero los portadores de vida que si lo he entendido bien están capacitados para alterar vamos a decir las condiciones del entorno el clima por eso por eso por eso lo interpreté así yo yo interpreto que es que el clima obligaron con el clima a estos lemures a trasladarse por eso por eso digo ellos no podían tocar ni meterse con un ajustador de pensamiento ni tocar conciencia ni manipular mentes pero sí podían manipular el entorno el medio ambiente para que emigraran aquí inducidos a emigrar desde el área de implantación de vida occidental Miguel esos seres no tenían no eran seres humanos no tenían voluntad ahí no había ajustador de pensamiento está hablando de pre-humano y entonces de hecho los 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 elevadores perdón los portadores de vida tienen posibilidades de alterar y de inducir a los individuos y todo eso lo pueden hacer hasta el momento en el que aparece la voluntad humana entonces aquí está hablando de los seres que fueron los ancestros del lémur de donde salió a Donny Fonta no está hablando de seres humanos por consiguiente no había posibilidades de que hubiera ajustador por el medio y no tenía ningún inconveniente en proteger de hecho una vez habla del episodio aquel de la rana que tuvieron que protegerla me parece porque tal que estaba pronto a desaparecer y podían actuar físicamente porque no había voluntad humana aún en el planeta entonces a ellos les estaba permitido hacer más cosas que desde el momento que aparece la voluntad que tienen que retirarse pero Santi perdona físicamente inducir físicamente manipulando el entorno pero no o directamente o directamente coger la rana a los animales en aquellos tiempos no los podían manipular ya habían creado en el momento que se crea vida ya no, no, no en el momento que aparece la voluntad o sea ellos se tienen que retirar y ser meros espectadores en el momento que consigan que la voluntad aparece pero hasta entonces tienen capacidad y tienen la obligación además de manipular mentes yo no, no bueno manipular mentes pero son mentes primitivas no son mentes pero sí, claro a ver los no tienen por qué manipular la mente pero tú puedes coger al individuo y quitarlo de ahí para evitar que se le caiga la piedra encima o sencillamente si ves que se lo va a llevar la corriente lo puedes coger y ponerlo en otro sitio ¿por qué? porque solo me queda este y si lo pierdo físicamente ya no tengo nada más que hacer tengo que volver a empezar vale sin contradecirte Santi pero no es más para mí coherente pensar que a través de esas grandes etapas de congelación que cerraban por un lado e iban empujando a las distintas ratas para llevándoles no lo sé no lo sé eso ya forma parte del montaje que tenían hecho era donde yo entiendo que si que si de alguna manera actuaban de manera física era una situación extrema es lo que te decía imagínate que tienes cuatro individuos y dices son los únicos que tengo que son capaces de llevar de portar el reloj evolutivo que hemos implementado y que esto puede darle continuidad si pierdo esos cuatro ejemplares porque resulta que hay un terremoto y desaparecen pues estoy a cero y tengo que volver a comenzar entonces yo siempre he interpretado que les podría estar permitido coger a los individuos y sencillamente protegerlos o evitar que se los coma el de turno porque precisamente pues para eso nada más y para mí yo siempre he interpretado que eso les está permitido hasta el momento en que hace todo presencia la voluntad entonces mala no les queda más remedio que apartarse es cuando es cuando en los anales del universo local dicen en este planeta ha florecido o aparece la vida la vida humana desde ese momento ellos tienen que retirarse aún permanece un tiempo pero solo y ahí sí que pueden y siguen haciéndolo o pueden seguir haciendo manipulando el entorno y el medio pero no pueden manipular al individuo porque ya ha aparecido la voluntad eso es el enzima que me gustaría intervenir ¿se me oye? no sé si si ah vale no simplemente lo que está diciendo Santi o sea diría que no diría que no pero bastante bastante rotundamente o sea lo dice en varios lugares diferentes que no pueden intervenir absolutamente nada en en la en los ejemplares en los seres vivos si en el si en el entorno si en el entorno de hecho dice concretamente en no sé qué párrafo ni dónde recuerdo lo del salto de una rana que por menos de unos centímetros si no llega se hubiera cortado una cepa entera y hubieran tenido que utilizar otros otros linajes o no sé cómo lo llaman otras fuentes otros otros animales que venían observando que también tenían potencial para dar para dar lugar al ser humano pero no tenía sería diferente a la que conocemos actualmente y que sólo pueden actuar con el entorno lo dice muy claro en cuanto de todas las glaciaciones y todo eso gracias si lo tenía entendido yo por eso me he callado un poquito pero yo siempre había creído que podían manipular el entorno pero nunca manipulación de ya seres nativos ya fueran en un estado todavía muy animal pero yo tengo una opinión discrepancia con esto porque fijaros que el propio libro Durantea dice que Andón y Fonta también les inducen a separarse de su tribu originaria y a irse hacia el norte específicamente les inducen a irse hacia el norte porque temen los portadores de vida que si se van hacia el sur se van a terminar mezclando con los linajes inferiores que no tienen este desarrollo tan fuerte como tienen Andón y Fonta entonces les inducen a huir primero de su tribu separarse de sus de sus coetáneos de sus compañeros de tribu y luego a huir hacia el norte específicamente entonces ahí el libro Durantea deja entrever que algo de manipulación si se permiten pero siempre no hay ninguna obligación física ni ningún empujón físico pero sí que de alguna manera igual el libro Durantea ahí también está diciendo que lo hacen con el medio lo desconozco pero sí que es curioso que a mí me llamó la atención eso como que a los gemelos los inducen a separarse y a irse hacia el norte pero pone la expresión los inducen es esa no estoy seguro es verdad no estoy seguro pero fue su ajustador de pensamiento que ya tenían claro el que puede ser puede ser dirige hacia y ellos mismos con su intelecto potencialmente superior empiezan a ver todas esas cosas y sus riedos que les obligan a huir creo que no dice que sean ellos lo que inducen a forzarlos a otro sitio puede ser que lo haya interpretado es tan extenso que uno habla de cabeza y de hecho encuentra 3.000 diferentes ya ha salido en la pantalla que Rita y Víctor quieren comentar algo no yo que no sé a lo mejor estoy equivocada pero en algún momento del libro me ha parecido que comentaba que en caso de un peligro extremo podían coger un grupo de personas y llevárselas a otro sitio me ha parecido no estoy muy segura pero creo que en mi mente tengo algo de eso si lo ponen a otro planeta te refieres claro claro eso es más actual ahora a nuestros días que si hubiera un peligro eminente grande de desaparición de la raza humana que nos podrían llevar en naves a otro o algo así exacto luego sí luego sí intervienen luego sí intervienen pero Rita no los no los no los portadores de vida estamos hablando de otra cosa ahora mismo nos referíamos a los portadores de vida y los que manipulaban el entorno o no o si también podían inducir o manipular las razas o el tipo de animal o y en ese caso de sacarlos del planeta dice una puntualización dice sacarían a los individuos salvables claro exacto 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 bueno pues nada seguimos un poquito más o nos quedan un cuartito de hora María José era lo que teníais pensado más o menos eh analizar un poco luego también este tema de cómo la biología por ejemplo no sé qué pensáis vosotros al leer un poco los comentarios en el chat algunas personas comentan que claro que le ha llamado la atención como el libro Durante habla de la biología y se supone que es un libro espiritual ¿no? entonces como lo casamos como ¿por qué lo dice? si lo está diciendo es porque es una información que tenemos que tener en cuenta ¿no? entonces no sé yo pienso que cuando ascendemos si Dios quiere a los mundos de las mansiones una de las primeras cosas que lo primero que dice que tienen que hacer con nosotros es eliminar la bestia ¿no? o sea esa parte terrible que habla de que el miedo el miedo ¿no? los miedos y las ansiedades que distorsionan mucho nuestros pensamientos y claro nuestros pensamientos nos conducen a Dios por tanto si hay una parte animal animal y aquí no están hablando de a veces pues esa parte animal está un poquillo salvajilla porque tiene poca sangre adánica pues entonces nos está diciendo bueno no pasa nada o sea el hecho de que ahora nos cueste ponernos en contacto en oración que nos cueste la meditación que el tema de estar en oración esa serenidad o esa paz interior cueste trabajo y hay que trabajársela tiene una fundamentación biológica también ¿no? con la parte de la educación pero hay una una tendencia animal a saltar rápidamente que eso lo observamos ¿no? cuando tenemos una conversación con alguien si hay un problema ¿no? las noticias siempre se enfocan a lo negativo nuestra mente siempre se enfoca al peligro ¿no? que hay una muerte fulanito ay no me diga mira mi prima la ha pasado o sea siempre el drama y el peligro y el modo ataque está está ahí ¿no? entonces bueno Jesús lo tuvo un poco difícil ¿no? para hacer entender este mensaje y tan difícil que lo mataron en una cruz ¿no? porque ahí se ve la tendencia bestial ¿no? entonces bueno que tenemos que conocernos creo yo ¿no? o sea conocer que somos seres animales y unos seres que están un poquito salvajes la verdad bastante salvajes que esto se va a compensar porque nada nada está o sea no estamos abandonados lo que no podamos hacer como seres humanos nuestro trabajo espiritual eso sabemos que hay una segunda parte en los mundos de las mansiones y eso se va a compensar ¿no? o sea lo que ahora mismo todos estos problemas que hablamos de raza de diferencia bueno no se ha conseguido eso no quiere decir que en otro momento seguramente puede venir perfectamente en otro momento alguna Dan y Eva y pueden continuar el trabajo ¿no? o sea eso no está para nada descartado pero que tenemos con los mimbres con los mimbres que tenemos que son nuestro cuerpo pues tenemos que seguir para adelante ¿no? entonces es un reto un reto importante ¿tú crees María José piensas que vendría un Dan y un Eva a mejorar otra vez nuestra rata o nuestros ¿tú crees unos mejoradores biológicos o a lo mejor culturales o tal? porque habla la raza damica la raza damica venía también a no solo aportar mejoras biológicas sino también culturales industriales y tal ¿tú crees que no? es una pregunta muy natural que te hago porque no me lo había planteado nunca sino de que podía venir una Dan y una Eva con el nivel tecnológico y científico que tenemos que yo creo que está muy muy desfasado respecto a lo espiritual porque para mí según mi opinión si la ciencia y la tecnología fuera un poco más ética y más más moderada y no hubiera tantos intereses económicos seguramente que podríamos progresar más espiritualmente mucha gente que está sufriendo muchas carencias si no hubiera tanto interés económico tendría más tiempo para meditar para pensar para hacer muchas cosas que le elevarían por encima del nivel que tienen ahora solo con sobrevivir y malcriar a sus hijos o dejarlos abandonados porque tienen que ir a trabajar así una sociedad no puede evolucionar no sé en principio el libro Durantia no dice que vaya a venir otro Dan y Eva no parece eso ya se ha pasado pero habrá mejor claro que sí lo que pasa es que ahora está en nuestras manos o así lo interpreto yo en principio que está en nuestras manos durante un tiempo hasta que estemos preparados realmente espiritualmente para recibir al siguiente una cosa quería leer que Pablo en Saturn ha encontrado lo que yo estaba buscando en el libro Durantia que es el pasaje en el que dice que aunque preocupados por lo que estos dos salvajes estaban proyectando Andón y Fonta se refieren no teníamos el poder para controlar el funcionamiento de sus mentes no influimos ni podíamos influir de forma arbitraria sobre sus decisiones pero dentro de los límites permisibles de la función planetaria nosotros los portadores de vida junto con nuestros asociados todos conspiramos utilizo la palabra conspiración conspiramos para guiar a los gemelos humanos hacia el norte lejos de su pueblo peludo que moraba parcialmente en los árboles bueno continúa pero a mí me llamó la atención muchísimo eso es lo que yo me había quedado en mi cabeza conspiramos no dice influir sino que utiliza la palabra conspiramos y me llamó la atención de decir ostras cómo conspiran entre ellos para que los gemelos huyan hacia el norte eso es lo que me llamó la atención es lo que había comentado queríamos también con que no podían influir en sus mentes sí 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 lo dicen lo dicen no pueden influir en sus mentes pero sí que conspiran y me hace gracia porque yo digo cómo lo habrán hecho ya empiezan a la especulación ahí sí que te da pie a la imaginación simplemente puede pasar simplemente crear un ambiente muy malo entre eso por envidia porque veían que estos tenían un poco mala inteligencia las envidias de eso y les obligaron a decir oye que estos tíos nos van a matar vámonos puede ser una aportación en ese momento un mal ambiente que dijeron oye vámonos que estos tíos no quieren hacer papilla porque eran salvajes una conspiración pues claro vamos a hacer que esta gente se metan con ellos mucho para que estos al final se tengan que marchar una conspiración los intermedios podían hacer ese papel perfectamente quizás porque dice los asociados sí los asociados entonces si pueden hacer crear un ambiente hostil hostil claro o no para sí sí qué bien no había intermedios todavía bueno pues efectivamente no había intermedios tienes razón quería quería comentaros simplemente que tenemos la capacidad de disponer de mil años aproximadamente para para crecer espiritualmente poder manipular la genética antes de que venga el el siguiente elemento a a salvaguardar toda todo este planeta o sea que oye si y por qué no y por qué no no creemos que están viniendo continuamente a dónde aquí a este planeta no vienen como nosotros pensamos viene un ser que efectivamente pues no sé un tesla o viene una cantidad de gente que nos intentan cambiar y modificar comportamientos y no los hacemos caso vino Jesús tampoco no le hicimos ni puñetero caso y están viniendo habrán han venido cantidad de profetas los mercancías algún mercancía que vino y qué pues están viniendo que puede venir un barnal que que haga que haga algo nuevo en el mundo como fue aquel hombre claro con carne de corazón algo inaudito y puede venir y decir bueno pues manipulando este gen con aquel otro conseguimos mejorar que la pituitaria todos estos seres que están dormidos no hay otros seres que están aquí diciendo que les despertan de vez en cuando que la pituitaria empiece a funcionar y los haga esta gente más espiritual yo pues a meter un poco más de cizaña podríamos también interpretar que este virus ha venido aquí a malmeter para despertar conciencias a hacer algún que otro yo que sé puestos a darle imaginación a ver a ver isleño que yo no cuando hablo no malmeto yo comparto que no que no hacía alusión a ti no era en base a lo que estamos hablando ahora que a lo mejor pudieras tener algún tipo de esto porque fíjate que la que está liando aquí nuestro colega del virus de alguna manera soy partidario y pienso yo no lo veré por supuesto ni ninguno de los que estamos aquí pero de alguna manera entre nosotros con la ayuda de este libro este libro lo va a leer muchísima gente van a despertar muchas personas no me cabe la menor duda de que algunos se interesarán en hacerlo bien y llegarán a a conseguir verdaderos avances biológicos y de todo tipo para salvaguardar el mensaje de este libro o sea crecer espiritualmente vamos a mí no me cabe la menor duda parece que quería compartir la pantalla para vernos en cámara pero esto yo no lo tengo pillado todavía por pues vete abajo del pantallón que seguro le tendrás en pantalla completa reduce la pantalla y a continuación entras abajo a los iconos y dices compartir pantalla la quitas y ya te has marchado mire el que decía que igual Pablo quiere hablar porque lleva rato levantada la mano pues que hable que hable que hable que hable que hable el hombre si aprovechar que mejoró un poco la señal porque he estado escuchándolos y el tema es tan fascinante pero bueno hasta ahorita es que puedo que me escuchen a ver quería comentar a ver las cosas pero voy a empezar de atrás para adelante sobre la posibilidad de que de digamos una nueva visitación de algunos de los hijos de Adán y Eva a qué me refiero se acuerdan que cuando salieron de Adán y Eva con sus hijos para el segundo jardín los detuvieron una caravana que llegaron y se llevaron a todos los hijos menores de edad y se llevaron a muchos de los mayores de edad que decidieron irse se llevaron básicamente dos tercios de los hijos de Adán y Eva pero a mí me llama la atención algunas acotaciones que hacen allí dice que se los llevaron para ser pupilos de los altísimos de Edentia entonces no se los llevaron al sistema donde normalmente los hijos materiales es donde donde crecen y evolucionan y todas esas cosas sino se los llevaron a ser pupilos de en la constelación entonces claro que deja un espacio en mi caso una inquietud de será que en algún momento en una era futura en el que esto mejore un poco entonces esos que están ahora como pupilos de los altísimos de Edentia podrán traerlos para entonces liderar algún cambio desde el punto de vista una nueva evolución genética un nuevo mejoramiento racial una nueva amalgama o de alguna manera por lo menos para servir como jueces aptos junto con los portadores de vida residentes para ayudarnos entonces a mejorar biológicamente esa sería una pregunta que queda allí interesante por otro lado hace rato María José decía sobre la relación de la parte biológica a ver es muy importante porque aunque nuestra mente no es este material como tal pero funciona sobre un órgano físico ¿verdad? y por supuesto que todo el mejoramiento que repercuta en nivel biológico va a permitir tener una mejor plataforma por así decirlo un mejor hardware para que funcione mejor la mente ¿verdad? que necesariamente tiene que ver con las funciones y con las reacciones electroquímicas que se originan en el órgano físico del cerebro entonces obviamente que por todos lados en el libro nos hablan de la importancia del mejoramiento biológico para el mejor funcionamiento de la mente y por supuesto al tener un mejor funcionamiento de la mente pues un mayor potencial de crecimiento espiritual porque básicamente sabemos que nosotros crecemos espiritualmente o sea generamos alma a través de la toma de decisiones he tenido que sentarme por un momento os pido disculpas no hay problema si me hubiera estado escuchando porque tampoco sé si si se escucha bien estamos escuchando muy interesante hoy te escuchamos perfectamente chévere entonces bueno importante el mejoramiento desde el punto de vista biológico justo para para poder aumentar nuestra capacidad de de actuación de nuestra mente y la mejor toma de decisiones para el mejor crecimiento espiritual entonces bueno ahí perdí el hilo de algo más que tenía que decir pero no lo recuerdo ahorita seguramente les vuelvo a los vuelvo a interrumpir aunque ya se van a ir gracias muy interesante Pablo tus aportaciones la verdad es que sí que es algo además que lo tenía en la cabeza para decirlo pero bueno estabais interviniendo todos y no lo he dicho y al final lo has dicho tú efectivamente estoy de acuerdo contigo el libro durante establece clarísimamente la diferencia entre cerebro mente alma está muy claramente explicado y es muy importante que el cerebro esté bien ahí es donde está la genética ahí es donde la genética es muy importante cuando el ser humano está bien genéticamente bien sano está físicamente bien nuestro órgano del cerebro está bien entonces tenemos más posibilidades de contacto con nuestra mente superior que ahí los científicos andan un poco perdidos aunque últimamente también he visto una noticia muy interesante que decía que los científicos estaban empezando a sospechar que la conciencia no estaba en el cerebro sino alrededor porque están empezando a darse cuenta que ellos mismos al analizar el cerebro con esas señales de ondas que salen del cerebro pues se están dando cuenta que quizás el cerebro está transmitiendo hacia afuera bueno me parece una noticia muy interesante al menos lo sospechan y lo están analizando al fin y al cabo un electroencefalograma lo que hace es poner aquí unas placas para ver cómo salen señales electromagnéticas del cerebro entonces están a punto de darse cuenta de que de que de que no está aquí el de la radio está afuera es muy interesante ah ya recordé lo otro que tenía pendiente si los puedo interrumpir si 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 bueno comentar lo siguiente a ver nuestra conducta las decisiones que nosotros tomamos utilizando nuestra mente necesariamente afecta nuestros genes y cuando afecta nuestros genes desde todo punto de vista entonces cuando transmitimos esos genes pues por supuesto esa tendencia este que ha imperado en nuestra mente se vuelve en el nuevo ser es decir en nuestros descendientes una tendencia biológica por ponerlo de una manera si si yo tengo una tendencia hacia la violencia por así decirlo y entonces ejerzo esa violencia actúo de esa manera verdad no mejoro en ese sentido al contrario lo acreciento cuando yo este tengo un hijo esa carga genética de esa tendencia se la estoy transmitiendo ahora por supuesto es una decisión de ese nuevo ser lidiar con esa carga genética con esa tendencia a través de la toma de sus decisiones él puede por supuesto mejorar y este zafarse de esa tendencia animalesca que en este caso del ejemplo yo le estaría le estaría dando pero la tendencia como tal existe existe esa tendencia hacia 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 las cosas que nosotros estamos directamente promoviendo en nuestra vida de la misma forma si nosotros tenemos una tendencia desde el punto de vista positivo verdad por ejemplo lo vemos en la raza amarilla nos lo dicen los reveladores la raza amarilla tiene una tendencia hacia el pacifismo entonces es una tendencia que es genética pero eso no quiere decir que porque una persona de la raza amarilla pura tenga esa tendencia de manera natural no pueda resultar él ser un violento porque una cosa es la tendencia que él traiga en ese conocimiento cromosómico y otra cosa es las decisiones que él tome en su vida que son realmente las que van a fin de cuentas a imperar pero definitivamente es muy importante la observancia tanto de la parte de la genética como la parte de la influencia que nuestra mente está haciendo sobre esa información genética que nosotros vamos a transmitir y de allí era por eso mi comentario anterior en el chat de que los asesinos los criminales los violentos que reinciden en su vida ya nuestros gobiernos deberían estar por lo menos en ese sentido que no requiere un mayor conocimiento de avanzada genética sino de conducta social en estos individuos claramente antisociales violentos y agresivos que debería de haber una legislación que evite que se reproduzcan porque obviamente los individuos que nazcan de estos seres pues van a tener esa tendencia era eso lo que quería comentar gracias los tengo que dejar chicos ha sido un placer hola igualmente muy bien pues yo si me permití solamente un inciso pequeño y es porque hemos hablado mucho de genes y genética y nos parece que toda la herencia que nosotros podemos transmitir está relacionada con los genes es lo que la ciencia parece que nos nos comenta pero quiero haceros recordar que nuestra ciencia dice que el ser humano tiene 46 cromosomas 23 pares si no recuerdo mal y el libro de la antía habla de 48 unidades biológicas transmisoras de la herencia entonces sencillamente eso es para que le deis una vueltita de tuerca al tema de la transmisión hereditaria y los genes o hay algo más que no son genes y que también se transmite hereditariamente eso me llamó tantísimo la atención que durante unos años estuve con el libro durante apartado pero eso está totalmente está totalmente explicado déjame un segundo ya verás que está totalmente explicado 48 unidades de no dicen cromosomas porque en aquellos momentos no se conocían todavía pero es 48 es lo que tenemos los seres humanos porque hay dos cromosomas de los parientes simios que se han unido tenemos dos cromosomas el 2 y el 3 de los simios se han unido en uno solo y los científicos tienen detectado que en realidad son dos cromosomas antiguos fusionados así que seguimos teniendo 48 unidades aunque solo tenemos 23 pares de cromosomas y 46 cromosomas en total y esto cuando lo encontré dije entonces es cuando volví a coger el liburante y decir vamos a ver estáis jugando conmigo o esto es una tomadura de pelo o sea realmente yo estuve un poco así de decir ostras esto choca totalmente con la ciencia a mí estas cosas no me gustan a mí me gusta la coherencia pero es que tenemos 48 unidades dentro de esos 46 cromosomas porque dos se fusionaron hace 750.000 años bueno los tienen entre 750.000 y 4 millones de años no lo tienen muy claro perfilado los científicos pero se fusionan y eso además nos aísla que me parece muy interesante nos aísla de nuestros primates más más antiguos de tal manera que la especie humana queda en ese momento aislada ya no nos podemos reproducir con ellos lo cual me parece por otra parte una intervención muy interesante pero eso y muy lógica eso el libro de Antia no lo dice en ningún momento pero a mí personalmente me parece que es una intervención muy interesante ¿sabes? aislar a la especie humana con esa fusión de los dos cromosomas esa es la explicación de por qué el libro de Antia habla de 48 unidades y solo tenemos 46 cromosomas ¿y qué les parece la cita esa que puse allí en el chat ahorita a la hora de leer rápido dice en planetas tales como el vuestro la más alta forma de vida es reproducida por un as portador de vida que posee 24 unidades de modelo y mientras que la vida intelectual deriva de lo físico y en este se basa vienen a la existencia las 24 órdenes básicas de la organización psíquica entonces mi pregunta es ¿qué piensan ustedes que se refiere con la organización psíquica? ¿qué sabrán nuestros científicos al respecto? me parece muy interesante esta parte la verdad es que no tiene extrapolación o yo por lo menos no recuerdo nada parecido es una pena que hayan marchado Carmina y Sergi porque seguramente ellos tendrían un tipo de explicación yo esto siempre lo he vinculado salvando las distancias con el tema de los diciendo el tema del otro día el de los horóscopos pero es más que el del horóscopo como predicción sino a los patrones de comportamiento es decir nuestra astrología habla de patrones de comportamiento y aquí se evidencian patrones de comportamiento no se están vinculados al momento y al lugar del nacimiento o no pero que es librudamente está claro que establece patrones de comportamiento y esta es la cita que trae Pablo de esas 24 bueno pues eso unidades o modelos o como lo queráis ver sí es curioso no sé exactamente a qué se refiere el libro habrá que seguir investigando como siempre el libro no acabas nunca de investigar es infinito para el próximo diciembre antes de antes de vacaciones tenemos turnario para reflexionar y estudiar y traer temas nuevos o de continuidad ya vamos ayudando por clausurado que vaya muy bien que paséis muy buenas fiestas muchas gracias igualmente un gran abrazo a la parte directiva María José Ana Edu que estas reuniones aunque se vaya el coronavirus que nos hemos acostumbrado que es muy bonito estos contactos que tenemos si no se manda la esquina de natal que no perdamos este formato este formato que no lo perdamos porque para mí sí porque no parece tanto lío poder hablar parecía que pareciera que se iba a hacer más montones hablando uno encima de otro que no pero sí que está funcionando lo veo todo depende siempre depende de las personas claro claro exacto a mí me